Va, 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 bajando 50.000 cambios Me preguntan como rimo así cómodo Combino voz y oído como un otorrino laringólogo Consolido los sonidos al micrófono Solo motivo y no lo olvido, nací con honor, no hay psicólogo Solo esto que Ding Dong sonó a los 11 En ese entonces dijo vas a hacer hip hop por vos Y dije si como no, y ahora tengo fotos de escenario En plena pose a los discos voló Cuento detallado cual recuerdo del alcohólico Loco afortunado antes que cuerdo melancólico Vistas confesionarios que no quedan en anónimo Religión hip hop a diario si se reza por mi Dios Ya no es solamente palabreo Hay mucho más que decir, arias y estesis en un parpadeo Fui un imbécil y ahora las dos carapeo Como los que hacíamos categesis hoy somos un parateos En el hood nadie espera de Jesús el cambio Si solo se ve luz del palio Yo le puse el cráneo Pa' estar años luz de sucedaños No solo ver moneda en subterráneo Super Mario Ya no solamente palabreo Hay mucho más que decir, arias y estesis en un parpadeo Ya no solamente palabreo Hay mucho más que decir, no soy un imbécil que habla arameo Ya no solamente palabreo No hay mucho más que decir, arias y estesis en un parpadeo Ya no solamente palabreo No hay mucho más que decir, no soy un imbécil que habla Dueño del estado en la cosmopolitan Sueños desechados en nylon con poxidran Hecho reiterado no sacar provecho por igual Hay derechos reservados si no hablo de copyright De cara o seca Seca cara de karateka Cuidar la teca Y ya sabes cual te calma más Podés dar la tecla y llenar maletas de prendas raras Pero guacho de la favela De falabela igual ve la pala Me dijeron dilo como Dan Shelo No te pedí el respeto igual viniste a dármelo Estando mal está normal pensar estar mejor Estado mental superestar underfloor De estos se parten dos Técnicas y barras malo de tirar verdad Al vendaval que mi rap en tabla Me calma saber que no está mal Destacar con la identidad del alma Pa' hacer delicias del habla mentiras y bla bla No van en marpla Los pibes lo saben movidas hago con carpa Like ma hago con cartas o pago por Paypal Acaso lo contamos la vaina de vagos con tornados y a el max De un rincón perdido, incomprendido Porque debido al micro hay un ritmo de 5 sentidos prendidos En mis videos no hay nenas hay locos esquizofrénicos En mi disco no hay temas hay tomos enciclopédicos Pa' que aprendan Pa' que aprendan Pa' que aprendan No todos No todos pa' que aprendan Pa' que aprendan Pa' que aprendan Pa' que aprendan Hindi